Cuantiosos recursos se necesitan para que las autopistas y carreteras en Cuba sean totalmente seguras. No obstante, con lo que hay, se puede hacer más. Y así lo demuestra el incipiente programa de reanimación de estas vías que se acomete hoy. En el día de hoy recorrimos el tramo Habana-Pinaderri. Y tenemos que decir que hay un mejoramiento sustancial en el tema de la señalización vertical y horizontal, eliminación del tema del ganado suelto en la vía que se avanza sustancialmente. Y creo que el mejoramiento del estado técnico de la vía de igual manera. Aún faltan muchas cosas por hacer, sobre todo en el tema de la pavimentación. Pero se ha ido ganando en el bacheo frío. La pavimentación es un proceso extremadamente complejo que lleva implícito un consumo importante de combustible. Y hoy el país tiene una situación extremadamente compleja con el combustible. La pintura especial empleada en la señalización horizontal cuesta 6 pesos en divisas cada litro. Hoy no se produce en el país. Se aplican alternativas para que su uso sea óptimo. Establecimos alargar un poco más el esparciamiento de los trazos para así lograr un poco más de alcance de la pintura. La estamos tirando 3 metros de largo y 15 de ancho aquí en la vía ancha esta, porque en la autopista hay que hacerlo así. Autoridades de vialidad y tránsito consideran que poco a poco mejoran las condiciones de las autopistas. Y esas acciones deben acompañarse de mayor disciplina vial. En el sentido general toda la provincia ha ido avanzando en pintar los puentes, mejorar los límites de velocidad y un grupo de acciones importantes. Todos los problemas no están resueltos, quedan muchas cosas por hacer, pero yo creo que lo más estimulante es haber logrado los resultados que hemos ido logrando en los momentos más difíciles del país. En las zonas urbanas es otra la historia. En ese escenario sucede la mayoría de los accidentes. Cómo se enfrenta el estado de las vías en pueblos y ciudades es buen tema para un próximo reporte. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo.